¿Qué es la visita al dentista? Desgraciadamente siempre van con el especialista, pero con estos episodios muy drásticos. Recuerden el teléfono en el estudio, 205-6300, estén al pendiente porque la doctora va a brindar unos descuentos en consultas, unas consultas también de manera gratuita, descuentos en tratamientos, perdón, y consultas gratis como tal, para que sean valorados y vean de qué manera van a llevar su tratamiento. Pues doctora, hablábamos de la automedicación que esconde ese tipo de situaciones, o sea que nos lleva a que porque me duele mejor me tomo algo y que esconde, no sé, tal vez como lo comentabas, una restauración mal ajustada o como tal algo que se llama bruxismo, que va a generar un desgaste, una presión, un trauma en un diente y que es lo que esconde la medicación. Sí, doctora, aquí lo más importante sería visitar, como dice, al odontólogo, en este caso hay referidores que trabajan con especialistas y ya nos hacen ver que existe un problema y ya nosotros tratar sin prescribir y llegar a un estado de, de, ¿cómo se le podría llamar? De lesión más drástica. Exacto, o de agudizar más al paciente en estos casos, no es como tratar el órgano dentario en cuestión. Ok, así es porque desgraciadamente, ¿por qué esta palabra la comento? Porque es lo que sucede, la desgracia del paciente no es que sea malo el dentista, sino que tal vez nosotros mismos no hemos generado una cultura que el paciente le vea la importancia a ese diente, lo que comentabas hace un momento, prefieren perderlo a tratarlo. Y se mezclan varias cosas porque, sí, no lo puedo y siempre se los digo acá, el que tenga una lesión más drástica va a llevar a emplear mayores recursos, mayor conocimiento en el caso de un especialista. Y es lógico, la consulta no va a salir económica. Y es ahí donde el paciente prefiere pagar X cantidad de dinero, prefiere perderlo. Y después viene con que ahora repongan mi diente. O sea, se mezclan muchas cosas que podríamos evitar ese tipo de situaciones con un paciente, ¿no? Y también lo que comentamos hace un rato, el traumatismo, el estrés, la tensión que existe ahorita y el bruxismo, es algo que también te debe de llegar constantemente a tu consultorio. Sí, otro de los puntos que trata la rama de la especialidad en endodoncia es el trauma. Las fracturas, en este caso especialmente en niños, de no saber qué hacer cuando hay una abulsión, es un término odontológico, esto quiere decir que por accidente en patineta o bicicleta, el órgano dentario permanente, no el comúnmente llamado de leche o en este caso temporal, se extrae o se sale del alveolo o de su nicho y qué hacer en este caso. Entonces, es importante saber el manejo del trauma, en este caso en niños, donde los órganos dentarios no están completamente formados, pero ya están presentes. Vamos a pasar otras imágenes acerca de estas lesiones de trauma y les voy a ir comentando en lo que avanzan estas imágenes sobre las posibilidades o qué hacer en estos casos, que algo muy importante ayudaría, por ejemplo, los responsables, madres o padres de familia. En este caso es una radiografía con un diente, una niña de 9 años, con la raíz que no está completamente formada, pero está en boca. Se fracturó, la pulpa o el nervio se necrosó y se tuvo que ir a formar un tapón hasta la punta de la raíz para poder conservar el diente permanente en boca y ser restaurado. Otra de las cuestiones son las fracturas por accidentes en patineta o en bicicleta, que no se usan protectores bucales o cascos en este caso y que son dientes permanentes. Por ejemplo, tenemos el caso de este niño que se cae de una bicicleta, a los ocho días me visita y vemos una gran lesión en la parte extraoral y a la vez intraoral, con múltiples fracturas de la corona del diente, pero desgraciadamente la raíz no está completamente formada. Entonces, se hace limpieza de la zona para ver y exponer qué tantas fracturas fueron. Dientes adyacentes o vecinos se movieron, tuvieron mucha movilidad y lo que se trata de hacer es conservar, primero porque es un diente permanente que ya no va a ser reemplazable y la segunda es de que estamos hablando de una edad de ocho o nueve años de edad. Entonces, desgraciadamente la visita fue tarde, estamos hablando de a la semana, es una pulpa necrosada, en este caso muerte total pulpar. Se extrajo completamente el niño muy adolorido en toda la expresión facial y se trata de conservar haciendo tratamientos de endodoncia o de conductos, formando tapones hasta abajo para poder conservar la raíz y en este caso llevarlo a una rehabilitación completa a través de una corona en un futuro, porque en este caso todavía el niño no tiene crecimiento total en sus huesos, en sus maxilares, entonces hay que hacer restauraciones provisionales y en un futuro a través del rehabilitador oral poder hacer una rehabilitación completa. Entonces, hay órganos dentarios que pueden ser conservados sin necesidad de ser extraídos, porque lo primero que dicen, bueno, ya no es viable de ser tratado, esto ya se va a extracción o sacar el diente. En este caso, a través de la Asociación Americana de Endodoncia, tenemos un listado que podemos hacer o seguir para poder los responsables o gente que no es odontóloga poder ayudar en estos casos y lo más importante es conservar los fragmentos después de una fractura. Ahorita vamos a comentar los medios en los que los podemos mantener y visitar lo antes posible a un odontólogo, en este caso un especialista, para poder conservar estos dientes en boca y principalmente esperar el crecimiento de término de maxilares. Sí, así es, en el que un niño se caiga, comentabas de patineta, bicicleta, incluso cuando sale con el caballito se va de frente, es muy común que un niño a los 6, 7 años, 8 años, que es cuando los dientes ya permanentes, los anteriores, los incisivos, ya estén erupcionados y se caigan y existe una fractura. Muchas de las veces también el dentista que no está capacitado, a veces busca la extracción o prefiere la extracción, o como comentabas, cuando hay una abulsión, cuando se sale por completo, ese diente se puede manejar, se puede mantener con una buena información, que cualquier familiar con la información que ahorita vas a brindar, lo puede manipular con un buen especialista, ese diente se puede mantener en boca. Como les comentaba, es importante saber qué hacer y dar, ahora sí, primero auxilios casi dentales en este caso. Lo que hay que ver primero es que si se sale completamente de su nicho, tratar de conservarlo y tomarlo siempre de la parte de la corona, no de la raíz. El mejor medio para conservarlo en los primeros 20 minutos o 3 horas es en un medio de un lácteo, es decir, leche. En este caso la otra opción podría ser a través de una solución fisiológica o en este caso una solución estéril, pero lo más común, como siempre los accidentes se dan en zonas donde no vamos a tener cercano un botiquí, una farmacia, etcétera, o en el campo, cuando van los niños a algún parque recreativo, lo más común es en una tienda buscar leche, conservarlo, tomarlo de la corona, ponerlo en leche y llevar cuanto antes al odontólogo, al paciente para poder ser conservado en su nicho. Ahora, otra cosa es que si se fractura en múltiples tamaños o fragmentos, tratar de conseguir igual conservarlos y hay muchos que se pueden pegar en este caso. Y otra cosa es que no es muy recomendable, pero sería una de las opciones, es agua porque es una solución isotónica, entonces nos desgrada o se mueren ciertas células que queremos que se conserven en la raíz. Así es porque lo que comentabas es muy, muy, muy importante, sucede muy a menudo, es muy común que el niño se caiga, ya sea, se fracture o el diente se salga y puedo decir que unos familiares en su momento, antes de yo estar dentro de esta área, varios perdieron ese diente. ¿Por qué? Porque lo veían en el piso y el dentista con falta de conocimiento como tal, simplemente, pues ni modo, ya lo perdiste. Y no es así. ¿Por qué? Porque posteriormente los espacios se cierran, hay un problema más drástico, ¿no? Lo que comentabas en cuanto al mismo crecimiento de los huesos, pues va generando una alteración en este caso. A veces también los dientes no se salen, simplemente se abulsionan, se van para la parte del paladar o para la parte de enfrente, también hay que manejarlos como tal, regresarlos a su lugar, poner una buena férula y eso también va a hacer que en un momento dado el diente o puede necrosarse o no, pero el buen manejo nos va a llevar a un éxito de este diente. Así es, lo más importante es el tiempo, el tiempo. Desafortunadamente en el caso que nos pasaron hace un momento, pues es un niño que sufre fractura y a los ocho días se visita, pues ya hay muerte celular total, entonces es difícil conservar. Hay órganos dentarios que sin necesidad llevarlos a un tratamiento de endodoncia con las células vivas pueden ser conservados, entonces hay que ver el manejo, en este caso los familiares o responsables, conservarlos, tratarlos de tomar por las zonas donde debemos y no automedicar, ni poner nada o remedios caseros, porque a veces complicamos las situaciones. Es importante también que si las fracturas fueron o se extendieron a más órganos o maxilares, en este caso huesos propios de la cara o cuello, pues sí nos vamos a ayudar de más especialidades como cirugía maxilofacial en este caso. Entonces, a través de las redes sociales, en este caso por internet, se puede buscar la guía de la Asociación Americana de Endodoncia, donde nos dice los pasos a seguir sin necesidad de ser odontólogo, saber mucho de odontología, qué hacer o cómo auxiliar en estos casos. Así es, desgraciadamente, vuelvo a lo mismo, debemos de informar, el objetivo del programa es eso, informarle a nuestro público que hay situaciones que pasan, a veces los papás comentan, es que mi hijo no está quieto, gracias a Dios está vivo, está sano el niño, por eso es inquieto. Entonces, no podemos evitar, no los podemos envolver en una burbuja y evitar que les pasen cosas. Aquí lo importante es que si por situación no grata le sucede un accidente, hay que saber manejar y es lo más importante, ¿por qué? Porque se puede conservar, es importante conservar un diente en boca y con los cuidados y la manera que tú nos estás comentando, pues siempre va a llevar a que todo de alguna manera pueda regresar a la normalidad o en su defecto, en una situación muy drástica que el diente se vuelva a colocar, en un futuro hay que hacerle tal vez tratamiento de conducto, lo que es la endodoncia, pero vamos a mantener ese diente en su nicho, como lo comentabas, ¿no? Hablaba la doctora de que manejarlo de la corona, la corona es lo que vemos del diente, de ahí se manipula, ¿para qué? Para que no nos suceda nada, en este caso con el niño. Vamos a ir, doctora, a un corte y un momento regresamos para seguir hablando de este tan importante tema. ¡Suscríbete al canal!